Hola amigos, soy Yaro39 y vamos a hacer algunos ejercicios con LibreOffice sobre formato y demás para ir avanzando en el tutorial básico. Vamos a abrir un documento de texto, así que se vea a pantalla completa, la página completa, aunque quede a la izquierda de la pantalla, porque vamos a establecer columnas. Mi consejo es que si queremos establecer columnas, pero no todo el texto, es que primero escribamos el texto en un formato normal a una columna. Vamos a meter texto de relleno, hasta rellenar toda la página, un poco más. Ya tenemos dos páginas rellenas, vamos a seleccionar todo, vamos a justificar el formato y vamos a suponer que queremos columnas, pero no todo el texto en dos columnas, sino simplemente unos cuantos párrafos, por ejemplo estos. Pues es preferible hacerlo una vez que tenemos escrito todo el texto, porque de pasar, de establecer columnas al formato normal se complica un poco la cosa, entonces es preferible primero escribirlo en formato normal y luego elegir los párrafos que queremos pasarlos a columnas, los seleccionamos, pinchamos sobre formato, le damos a columnas, establecemos por ejemplo dos columnas, selección y la separación entre las dos columnas. Vamos a ponerle por ejemplo 0,30 centímetros, que es una cosa que se ve, se ve... y así tenemos, pues dos columnas al principio y luego continúa el texto normal. No que si no, lo digo por experiencia, empezaríamos con las columnas y luego para pasar a formato normal no es complicado. No lo vemos... tenemos que andar cambiando el formato y es complicado porque tiende a seguir escribiendo en columnas. Ahora vamos a utilizar otra herramienta. Vamos a insertar una tabla. Vamos a insertar una tabla aquí. Una tabla con, por ejemplo, seis columnas y diez filas. sin encabezado y no dividir la tabla en varias páginas. Vamos a suponer que queremos aquí hacer una tabla y vamos a suponer que queremos que todo el texto quede en el centro de las casillas. Seleccionamos todas las casillas y le damos a centrado. De manera que lo que vayamos escribiendo va a ir quedando si le damos a texto de relleno lo va a escribir... No, el texto de relleno no vale para las casillas. Lo que vayamos escribiendo va a quedando centrado. Para pasar de una casilla a otra le pulsamos el tabulador. Y ya tenemos otro elemento que va enriqueciendo nuestro texto. Y así, tabulador a tabulador o con las flechas del cursor vamos eligiendo el contenido de nuestra tabla. ¿De acuerdo? Una vez que llegamos al final de la tabla le damos al cursor hacia abajo y volvemos al formato normal. Vamos a incrustar más texto de relleno tres párrafos más y ahora vamos a volver a establecer columnas con el texto que queda. Insertar Digo formato columnas dos columnas y una separación de 0,30 centímetros. Por poner un ejemplo de un texto más o menos complejo. Y así tendríamos editado pues un texto. Podemos separarlo de aquí un poco para que se separen las columnas del resto del texto. Y así quedaría un texto bien editado. De una forma fácil y sencilla siguiendo los pasos que he seguido yo. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí un episodio más del tutorial básico sobre LibreOffice Writer. Seguiremos viendo cosas nuevas. Hasta luego amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!